Hoy voy a probar por primera vez la sopa Maruchan. No suelo comer este tipo de productos y nunca había probado esta sopa, así que vamos a ver qué tal es. Me imagino que puede ser parecida a la pasta box, que ya probé un tiempo atrás, que también era una sopa instantánea. Pero esta Maruchan nunca la probé y la otra vez en un comentario de un video una seguidora puso algo así como y yo acá comiendo mi Maruchan, me quedó el nombre en la cabeza y el otro día estaba en el supermercado. Lo vi en la bóndora y dije Maruchan, ese nombre lo conozco, entonces compré una sopa del sabor que me pareció que iba a ser el más rico. Había dos o tres opciones de sabores, esta es sabor a pollo, imagino que será el más rico o el que me pareció el más pasable de los que había y no mucho más intro, así que vamos a probarla. Acá tenemos entonces la sopa Maruchan, antes de prepararla vamos a ver un poco el empaque, dice comida instantánea, sabor a pollo, lista en tres minutos. Por este lado tiene la misma información, con la etiqueta de exceso en grasas saturadas, de este costado no tenemos nada y atrás tenemos la información nutricional, las instrucciones que nos vamos a ver, una advertencia que puede estar muy caliente y abajo unos códigos y demás información. Para las instrucciones, el primer paso es levantar la tapa hasta la mitad y llenar con agua hirviendo hasta la línea que está en el interior. El paso número dos es cerrar bien la tapa y dejar reposar los tres minutos que dice en el empaque. Y el último paso es quitar la tapa, mezclar bien usando un tenedor. Ok, vamos a sacarle este cartón de protección para ver cómo viene el vaso. El vaso de la sopa Maruchan es un vaso plástico, el mismo estilo que los vasos térmicos de café. No tiene mucha más información, solamente en la parte de arriba tiene de vuelta el sabor a qué es, las instrucciones de preparado y la advertencia de que puede estar muy caliente. Y este vaso, como ven, viene envuelto en un film que está sellado en la parte superior. Ahora sí, vamos a preparar la sopa Maruchan. Ya tengo el agua hirviendo y la primera de las instrucciones es abrir el paquete hasta la mitad. Así que vamos a abrirlo. Ahí estamos, más o menos a la mitad. Vienen como unos fideos todos secos y un poquito de verduras también que se ven bastante deshidratadas. Y también decía que tenemos que rellenar con agua hirviendo hasta la línea. La verdad, en el interior, la única línea que veo es una acá, cerquita del borde. No sé si se llega a ver ahí en la cámara. Pero bueno, es prácticamente lleno de agua. Terminamos el primer paso entonces agregando el agua hirviendo hasta el borde, que es prácticamente lleno de agua. Ahí estamos con el agua hasta la línea. Ahora sí, paso número 2. Lo vamos a tapar y dejar reposar 3 minutos. El problema es que para taparlo se abre igual. Con el papelito este que no es muy fuerte. Ahí quedó. Le voy a poner el tenedor por arriba para que no se abra por las dudas. Pero ahí lo voy a dejar 3 minutos. Ya pasaron los 3 minutos. Vamos a abrirlo. Ahora sí, el siguiente paso es quitar la tapa al completo y revolver con un tenedor. Bueno, los fideos empezaron a flotar. Así que se puede revolver mucho más fácil. Porque antes estaban todos bien compactos. Hace un poquitito de espuma. Lo cual la verdad no parece demasiado atractivo. Después de revolver bien por unos minutos, creo que ya estamos. Pueden ver bien cómo queda la consistencia de los fideos. Es básicamente puro fideos, algunos granitos de choclo, algún pedacito de zanahoria y alguna arveja dando vuelta. No es mucho más que eso y el caldo imagino será sabor a pollo. Obviamente no iba a tener trozos de pollo. Sopita marguchán. Vamos a probar a ver qué tal está. Agarramos un poquitito de fideos. Los fideos están bien, normal, sabor fideo la verdad. Están bien cocidos, no están pasados, no están crudos, no están duros, nada por el estilo. Los fideos están bien. Igualmente yo la tuve 3 minutos tapada y después entre que filmé y acomodé la cámara y todo, estuvo destapada pero 1 o 2 minutos más. La consistencia es de fideos en caldo, totalmente líquido, no es espesa. Esto es opuesto totalmente a lo que nos pasó con la pasta box. Que la pasta box sí que era espesa la salsa. Y el sabor a pollo la verdad brilla por su ausencia. No tiene mucho gusto a nada. Es un poquito de caldo, que el caldo sí le da un poquitito sabor, pero no se llega a identificar un sabor a nada en particular. Es prácticamente como comer fideos blancos en caldo. Bueno, es eso, ¿no? Pero quiero decir, no es un sabor que vos decís, ah, tiene gusto a esto, tiene gusto a aquello. O sí, se siente un sabor rico o lo que sea. A ver, este bocado que agarré, mirá, dos pedacitos de zanahoria de los tres pedacitos que debe traer el paquete. Lo mismo, es como si nada, como masticás algo un segundo, pero no mucho más que eso. Qué sé yo, la verdad, para comer fideos blancos, creo que se pueden comer fideos blancos de otras formas. Lo que sí, el paquete era barato. Entonces, entiendo que para una comida de alguien que está de paso, está apurado, no tiene mucho dinero para comprar otra cosa, lo que sea, puede ser. Zafás de una comida. Quiero decir, si no tienes nada más para comer y te preparás esto, bien. O sea, tampoco lo vamos a desperdiciar. Ok, ahora sí, ya me terminé la maruchan, ya terminé la sopa y la verdad que prefiero comer otras cosas. Ojo, no estaba fea, pero bueno, tampoco estaba demasiado rica. Como decíamos recién, si no tenés otra cosa para comer y es lo único que podés comprar o es lo único que podés comer ese momento para salir del paso, ok, dale para adelante, vas a salir del paso, pero no esperes mucho más que eso. De sabor era muy, pero muy parecido a comer fideos blancos en un poquitito de caldo. No había mucho más que encontrar en cuestión de sabor. Si hablamos del punto de la pasta, eso sí, que estaba bien, no estaba ni dura, ni quedó pasada, quedó espectacular. Ahí sí le damos un aprobado. Pero otra cosa que no me gustó fue el tema del caldo, que era completamente líquido, no tenía ningún espesante ni nada. Y entonces, una vez que te comes todos los fideos, te queda el caldo suelto con unos granitos de choclo flotando ahí, que o te lo podés tomar con todos los químicos que tiene o lo desperdiciás, digamos. Creo que no hay mucho más que decir, maruchan, sabor a pollo, creo que no la comería de vuelta. Otro sabor capaz que vale la pena probar, pero este no tenía mucho gusto a nada, era prácticamente con comer fideos blancos. Y en el caso de estar obligado a comprar y comer una sopa instantánea de este tipo, creo que me quedaría con la pasta box, porque recuerdo que la salsa era mucho más sabrosa. Ahora sí, espero que este video les haya gustado y que no se vean obligados a comer este tipo de comida, por lo menos no muchas veces. Y si quieren ver más videos como este, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Muchas gracias por mirar este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas y le dejes un like. También te comparto en pantalla otros videos de recetas que pueden llegar a gustarte. ¡Nos vemos!